Hola amigos, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Gente bonita que sigue esta hermosa página que es Acapela Música MX. Al comienzo de este año, fue especial, se inició con un proyecto el cual consiste en apoyar a músicos independientes. Apoyando así a todas las bandas emergentes que no cuentan con esa difusión que nos gustaría que tuvieran. Iniciamos siendo un gran número de integrantes, al cual ahora somos la mitad, pero de los que estamos, seguiremos apoyando a todo músico que quiera el apoyo, que quiera escucharlos, que quiera dar a conocer su proyecto. A lo largo de todos estos meses que hemos estado trabajando para ustedes, desde entrevistas, difusión, darles a conocer nuevas bandas, nuevos músicos, que hemos tenido gente bastante, bastante interesante, con muy, muy buenos proyectos. El tiempo es poco para mencionarlos a todos, pero desde México para Latinoamérica, incluso Europa, y en especialmente a Anacruza, Anacruza Récord y a De La Fe por ser parte de sus eventos en vivo. Muchas gracias por seguir nuestras locuras, muchas gracias por compartirlas, muchas gracias por todo el apoyo que nos han brindado, muchas gracias por haber participado en nuestra dinámica. Terminamos este 2021 con nuevas incorporaciones, nuevos eventos, amigos nuevos y artistas que confiaron en nosotros. Quiero decirles que este 2022 les traemos cosas nuevas, recuerden que tenemos un podcast, recuerden que también tenemos nuestros videos de Acciona. Viene lleno de nuevos retos, compromisos, experiencias, aprendizajes, sobre todo mucha música y excelentes músicos. Ahorita estamos en un pequeño break por estas fechas importantes para todos, tales como nuestra queridísima Navidad y obviamente nuestro queridísimo Año Nuevo. Y como mención, regresamos el 15 de Enero con nuevas entrevistas, nuevos capítulos del podcast, nuevos eventos en vivo y muchísimas gracias por confiar en nosotros. Muchísimas gracias por todo lo que nos han brindado a través de este año y esperamos seguir viendo caras, las mismas caras y caras nuevas el próximo año. De todo el club de Acapela Música MX les deseamos Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo que sea un excelente para todos. Muchas gracias por todo, felices fiestas, pasenla genial y recuerden, estamos para ustedes y sigan apoyando la música independiente. Un gusto saludarlos, los quiero mucho. Les mando un abrazo, yo soy Rafael, espero que este 2022 sea excelente para todos. Un fuerte abrazo, un saludo a todos, ya que nos estamos escuchando. Gracias.